¡Lipida! 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 ¡Susick! ¡Lipida! ¡To.'' ¡Lipida! Cinta, voy a vivir en el barrio Uy, ya te voy a vivir en el barrio Ayo, bro, ayo, bro Uy, ya te voy a vivir en el barrio Uy, ya te voy a vivir en el barrio Uy, ya te voy a vivir en el barrio Gracias por ver el video La amor, la amor, la tu me da cuenta En la vida, la tu me da cuenta La tu me da cuenta, la tu me da cuenta Jangan, jangan lupa la hati Jangan lupa la hati Música ¡Po! ¡Dios, Zedra! ¡R-B-B-Audio! ¡Gubi-L-A! ¡Ai-T-R-R-P-Ai-B-O! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!